Yo no sé si esta camiseta del Barça local, ¿vale? Va a ser la última de este hombre, por eso lo que he decidido ha sido pedirla a los amigos de Cacagol y tú si quieres hacer lo mismo por si acaso para tener una camiseta de Messi en tu armario, lo mejor que puedes hacer es quedarte hasta el final del vídeo donde te explicaré cómo conseguir esta camiseta, creo que por menos de 24€, falsa, eso sí, en Cacagol. Así que, bueno, quédate hasta el final del vídeo y descubrirás cómo hacerlo. Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a analizar este camisetón del Barça que ha hecho Nike y que Cacagol, como digo, ha replicado en PlayerVersion, de verdad. Y esto ya, mira, voy a poner serio, dejamos aquí la camiseta, no es porque es una promo, os prometo de verdad, ¿vale? De verdad, que esta es de las mejores camisetas que me ha llegado, ya dejo de hacer el tonto, en cuanto a material, ¿eh? O sea, de verdad, os lo prometo que la PlayerVersion está genial, evidentemente si tú la comparas con una original que vale 140€, bueno, incluso esta te podría valer 160€, se nota la diferencia, pero por el precio que tiene, menos de 25€, es de las mejores camisetas que me ha llegado. Se nota que es el Barça y que yo creo que las páginas chinas se le ocurran más, como digo, me flipa en cuanto a material y me flipa en cuanto a diseño, este diseño que por fin Nike ha hecho, olvidándose de cuadraditos, olvidándose de líneas horizontales y rememorando por lo que yo he podido leer temporadas anteriores, de 1920 incluso, aunque a mí también me recuerda a la de, creo que era 2010-2011 o por ahí, no sé, una camiseta que, bueno, también es muy similar y me encanta, con los bastones, en azul, en grana y con este degradado como en negro, las líneas amarillas, creo que es perfecta la camiseta. Fijaos la finura de las líneas, qué bien quedan, las gruesas, el cuello en amarillo, las mangas también rayadas y por detrás, Leo Messi, Leo Messi, tío, qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, vamos a pasar a analizarla, que se me cae, vamos a pasar a analizarla punto por punto, empezamos con el escudo, yo es lo que os digo, al ser el Barça yo creo que aquí los chinos se le ocurran mucho más y el escudo del Barça de verdad, de verdad, que me parece que está perfecto, o sea, creo que está perfecto con una ligereza perfecta, no es cosido, sino que es más como pegado y está genial, al igual que lo está el Nike, perfectamente recortado, firme, robusto, no es como otras camisetas y mira, ya os voy a desvelar, está por ejemplo el Zenith, que dentro de poco lo analizaremos, deja tu like si quieres que lo analicemos ya, sí que es verdad que el Nike, no sé si lo podéis ver, pero está un poco más caído, ¿vale? Esta es fan versión, en esta del Barça está perfecto, o sea, está donde tiene que estar y me encanta, luego la policía de Rakuten, bien, aquí es una pegatina en blanco y ya está, aquí los chinos no suelen fallar casi nunca, parte de abajo encontramos el Nike Vapornit, que es la tecnología con la que Nike ha hecho esta camiseta, como siempre digo, al ser falsa, no es exactamente esta, sino que los chinos copian la etiqueta y pasa lo mismo con la autenticidad de Nike, vale, que aquí la tenéis y mola un montón, luego los costados, que es algo que nunca hablo de los costados, vemos aquí como una franja en azul oscuro, que está muy bien, camiseta que por cierto, oye, no lo he dicho, que mal, es una talla M en player version y ya estáis viendo cómo me queda, ¿vale? Yo más o menos mido unos 77-78 y peso unos 65 kilos, así que podéis ver cómo me queda. Vámonos a las mangas, en este caso yo decidí coger la camiseta con el parche de la Liga, porque el Barça había sido eliminado de la Champions, de aquella manera con el PSG y dije, mira, mejor de la Liga, porque si de verdad Leo Messi se va del Barça, no me quiero llevar ese recuerdo cuando vea mi armario, y luego la parte izquierda únicamente encontramos la publicidad de Beko. Me estoy dando cuenta, ¿vale? Damos la vuelta de que creo que la camiseta del Barça, o sea, lo que es el número, yo creo que, no, es que en Cacagol te deja pedir, ¿vale? Para que el número venga como con puntitos, como que es un número de player version, porque si no hubiese venido totalmente liso como otra camiseta del Barça que yo tengo y que mira, si queréis os dejo aquí porque prácticamente es el mismo nombre y número. Pero antes de pasar a ello, vemos ahí arriba la banderita de Cataluña, ¿vale? Que está guay, o sea, me gusta como queda. De hecho, es un detalle de que también tiene la segunda, ¿vale? Que la veis aquí, que también la analizamos, que también es de Cacagol. Si puedo os dejo el link esta de la tarjetita, pero luego vais a verla, no os preocupéis. Y luego os digo, bueno, el Messi, ya sabéis, ¿no? Quedaba bien, tal, con el 10, con los puntitos, el escudo del Barça en azul, quedaba muy bien. Y luego a ver si puedo, sí, la publicidad de UNICEF la veis en blanco, me flipa la camiseta, de verdad, o sea, el tema de los bastones creo que para mí son demasiado grandes, pero ese degradado que empiezan en negro, que van hacia adentro, lo bien que está hecha la camiseta en cuanto a material, de verdad que yo vuelvo a repetir, dentro de época haré un vídeo de mis camisetas del Barça, ¿vale? Y oye, mira, si quieres que yo enseñe todas las camisetas del Barça que tengo, que este año tengo las 3, ¿vale? Y tengo muchas más, deja tu like, suscríbete al canal. El caso es que, como digo, o sea, es de mis favoritas de este año y estoy súper contento con Cacagol y por cómo ha venido. Si tú la quieres conseguir, yo te aconsejo que te la compres, tío. Que Leo Messi, igual se va, ha venido la porta, pero bueno, de otra forma, ponme en comentarios. ¿Tú crees que se queda Messi? Yo, a ver, he utilizado el concepto este de se va Messi para hacer el vídeo, pero yo creo que se va a quedar, sinceramente, y espero, cruzo los dedos. Aún así, por si acaso, Leo se va, es una buena acción comprar esta camiseta. Como digo, player version, con el parche de la liga, con la publicidad de Beko, con el nombre de Messi y con el número, mejor dicho, con los puntitos, sale que a 23 con algo, ¿vale? 23 euros con algo, el envío es totalmente gratuito, pero como siempre te digo, pregunta a Cacagol, que te dejo por aquí, el Instagram y el WhatsApp, si llega a tu país, pero en teoría es totalmente gratis. A mí me ha tardado unas dos semanas, cosa que está bastante, bastante bien, y el tema del pago también lo tienes que gestionar a través del WhatsApp o el Instagram, que te vuelvo a dejar en pantalla. Una vez tú hayas hecho ya tu pedido, no vas a pagar en la web, sino que tienes que hablarles a ellos y ellos te indicarán cómo hacerlo. Normalmente va a ser por PayPal o por Western Union, totalmente fiable. De hecho, muchos de vosotros compréis en Cacagol y me lo decís, que no he habido ningún problema. Y como estáis viendo, la calidad es increíble. Sobre todo esta camiseta, si no la tenéis ya, de verdad que es una joya, a mí me encanta, de las mejores camisetas que me ha llegado este año y no es por hacer la promo, os lo prometo, porque veis que con otras camisetas no me pongo así y por eso a mí me flipa. Os voy a dar las gracias, si a vosotros esto no sería posible, dentro de poco intentaré hacer algún sorteo. Os quiero un montón, si podéis, regalados un like, dejo ya la camiseta que me canso. Suscribiros por aquí al canal, aquí os voy a dejar la review a la camiseta de... ¡Ah, no! De River Plate, ¿vale? Pues por aquí la tenéis, que la hicimos hace poco, también de Cacagol está brutal. Sigue mi Instagram, donde siempre pongo cositas exclusivas, activa la campanita y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Adiós!